Brasil, uno de los gigantes del continente, vive los momentos más difíciles de su historia reciente. En medio de grandes escándalos de corrupción, la situación económica no mejora. Si el PIB cerró el año pasado con una contracción del 3.8%, la tendencia para este 2016 es aún más sombría, lo que se traduce en protestas e inconformidad social. Pero a todo ello hay que agregar una tremenda crisis política. Apenas este domingo, la Cámara de Diputados votó por iniciar el proceso de destitución de Dilma Rousseff, aunque la decisión final corresponderá al Senado. Pocos, muy pocos son los apoyos con que cuenta entre los senadores. Sin embargo, la Presidenta insiste en que se defenderá con todo. La situación compleja de por sí polariza cada día más a la sociedad y a la clase política. Por un lado, la propia Dilma y sus partidarios acusan a la oposición de estar instrumentando un golpe de Estado. Y por otro, los opositores argumentan que la caída de la Presidenta abrirá un mejor futuro para Brasil. Es cierto que Dilma Rousseff está acusada de usar dinero de bancos públicos para programas del gobierno y para maquillar cifras oficiales. Irónicamente, quienes votaron por su destitución no tienen mucho de qué presumir. Y es que más del 60% de los legisladores tienen causas pendientes con la justicia. ¿Qué va a pasar en Brasil? Nadie se atreve a dar una respuesta. Si Dilma es separada de su cargo, sería el vicepresidente quien asumiría temporalmente la presidencia. Y recordemos que Michel Temer enfrenta también grandes acusaciones y amplio repudio popular. De momento, la realidad es que esta situación está causando un grave daño a los brasileños. Sin olvidar que todo sucede a pocos meses de que se celebren los Juegos Olímpicos.